Mañana se va a estar trabajando con el censo, como ya sabemos, feriado nacional. Aprovechamos para hacer hincapié a la gente para que colaboren con los censistas, que estemos todos en domicilio. Esto va a ser, es un día, ya saben, tienen conocimiento todos, es un día, el cual se va a trabajar de 8 de la mañana a 20 horas, se va a estar trabajando con respecto al censo. Bueno, hay disposiciones y hay algunas actividades o algunas cosas que no podrán funcionar mañana. Así es, bajo el decreto 42.2022 se va a estar trabajando con las disposiciones, ahí estamos prestando colaboración al municipio con respecto a la medida de seguridad, de lo que vos acabas de decir, ya tienen conocimiento casi todos, no se van a poder abrir los locales comerciales, restaurantes, le pedimos la colaboración a la gente, así es un día que tenemos que sacrificar en lo laboral para que el censista pueda hacer su trabajo. Le aprovechamos para hacer la recomendación a la gente, los que han hecho el censo digital, seguramente le han dado un código, ese código lo tienen que pegar en la puerta, así el censista lo hace más rápido todavía al trabajo. Bueno, en cuanto a restricciones, esto sería similar a lo que ocurre en un día de elecciones, ¿no? Así es, justamente cuando estábamos hablando fuera de cámara, sí, sí, es algo parecido a una elección. ¿Reuniones, no? Exactamente, lo piden de que no haya reuniones, no haya ningún tipo de comercio abierto. Esto, vuelvo a repetir, para que el censista pueda hacer su trabajo normalmente y lo más rápido posible. Bueno, ¿la policía va a estar haciendo algún tipo de trabajo mañana? Sí, sí, vamos a estar colaborando en la prevención y con respecto a las directivas que han bajado desde Córdoba y nuestros superiores, con respecto a los cierres de comercio y todos esos temas. ¿La policía va a andar controlando, me imagino? Sí, 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 en nuestro trabajo, supervisando en nuestro trabajo y prestar la colaboración con respecto a, en este caso, al censo. Y sí, sí, vamos a estar trabajando. Hablábamos con autoridades de la departamental en el día de ayer y está la posibilidad, y nos decían, bueno, estemos atentos, en el pueblo nos conocemos todos, pero por ahí hay que estar atentos porque puede que uno no conozca al censista, se infiltre y en definitiva sea por ahí una especie de engaño para cometer delito, ¿no? Sí, sí, obviamente, obviamente estemos alerta, los censistas van a ser todos de acá, así que cualquier anomalía, cualquier duda, llamen automáticamente al 101, al 911, se va a estar llegando personal policial, pero les recomendamos, viene a salvación tuya, les recomendamos, los censistas van a ser todos de acá, de la localidad, así que nadie tiene que estar trabajando de afuera. Y aparte de eso, todo identificado, ¿no? Exactamente, sí, sí, tienen que salir todos con identificación a la vista, sí, sí. Bueno, ¿alguno trabajador no hay por acá? Bueno, en el momento no, Mario, le pedimos la colaboración a un agente, sabemos que es un día que se va a tener que cesar con la parte laboral, pero bueno, es una disposición nacional, y bueno, que tengan buen día todos. Gracias.